Muy buenas gente, en este vídeo les voy a enseñar a cómo pueden duplicar sus materiales de construcción. La verdad que es un truco muy sencillo, desde ayer que tuvimos la nueva actualización del tema de que ya podemos construir en cualquier zona, se puede hacer este truco, así que nada, primero voy a quedarme con 0 de piedra, bueno, necesito aunque sea 20 de piedra, ok? 20 de piedra, ahí está, con esto ya me vale para empezar a duplicar y ahora vamos a entrar en nuestra base, pueden entrar en bosque pedregoso que es la primera que tiene todo el mundo, así que ahí vamos a intentar hacer el truquito, no es que hay que ir en un lugar muy alto que no pueda acceder y tal, así que una vez que entramos volvemos con el vídeo. Ok gente, ya nos encontramos por acá en el escudo y ahora lo que tenemos que hacer es buscar un lugar que sea medio alto como puede ser este, como pueden apreciar, pero necesitamos romper la estructura de debajo, como pueden ver acá si se puede, pero vamos a buscar un mejor lugar, así que cuando encuentren un mejor lugar ya les digo. Ok gente, como pueden ver me encuentro por acá al lado de la base principal y en esta zona vi que me gustó mucho este lugar, como pueden ver acá si se puede ver y el truquito está como pueden ver, yo acabo de gastar todos mis materiales, yo tenía solo 20 de piedra, acabo de gastar, pero ahora el truquito está en romper solo los de abajo y como pueden ver yo en vez de tener 20 voy a tener ahora 40, parece una estupidez pero si están acá cada rato así y hacen medio rápido van a poder llegar a duplicar sus materiales demasiado, así que en realidad el truquito consiste en cambiar 20 de madera por 40 de piedra, porque como pueden ver acá yo solo coloco, o sea yo solo gasto como pueden ver acá 10 ¿no? y ya me da acá 20, acá gasto otros 10 y ya me da otros 20, entonces tengo 40 pero recuérdense siempre de picar solamente las estructuras de acá abajo, no piquen el de arriba porque o si no, bueno igualmente da igual cual pican pero mejor agarrar y picar abajo para que se rompa lo de arriba ya ¿no? y duplicar mucho más rápido y eso sería todo gente, el truquito es la verdad que está, o sea, a ver, aburrido es ¿no? porque tiene que estar acá picando ¿no? es tipo, qué sé yo, automático o AFK, qué sé yo, pero bueno, si alguien está muy escaso de materiales la verdad que viene bien ¿no? saber y ya estaría ok gente y para aclarar nomás, este bug también obviamente funciona con los otros materiales, no es que solo funciona con madera lo malo es que solo se puede hacer en la base porque acá es la única parte donde se puede construir algo y luego romper si entramos en una misión, qué sé yo, no vamos a poder así que nada, voy a mostrarles ahora que también se puede con los otros materiales por si quedó la duda ¿no? obviamente con este bug no se puede duplicar trampas, solo es materiales de construcción lastimosamente como pueden ver ahí ya tengo 40 de piedra y ahora voy a hacer con mi 20 de metal como pueden ver también funciona y nada más gente, ya estaría y eso sería todo gente, si este vídeo les gustó ya saben que pueden apoyarme en la tienda utilizando mi código de creador PSP y si tienen alguna duda sobre qué tipo de vídeo puedo traer en la próxima, me pueden dejar en los comentarios y nada más gente, ahora sí, nos vemos y nada más gente, ahora sí, nos vemos